Y vamos a hablar de un tema que es bastante importante, no sólo por las cifras, que es el dato frío, el dato duro, sino por lo que implica, y estamos hablando acerca de la vulneración de los derechos humanos, de las personas, de los ciudadanos, derechos que a veces son vulnerados por autoridades o son también vulnerados por algún otro ciudadano. Para hablar de este tema está junto a nosotros la doctora Teresa Subieta, quien es la delegada departamental del pueblo acá en La Paz, a quien le agradecemos y siempre es un gusto tenerla. ¿Cómo está? Buenos días. Encantada de verte, querido hermano. Muchas gracias a Viayala, me han invitado para este día y vamos a hablar sobre el trabajo de la Defensoría del Pueblo a nivel departamental La Paz, que tú sabes el Departamento de La Paz es el centro político, económico, social y que de una u otra manera es el que da alineamientos a nivel nacional. Hablemos, vamos a ir de lo, le propongo que vayamos de lo particular a lo general. Empezaremos por las cifras de la cantidad de casos que ha atendido la Defensoría en La Paz. La Defensoría del Pueblo en este año 2018 ha llegado a 5.200 casos atendidos en el departamento. ¿Esto se incrementaba respecto al 2017? Sí, tuvimos más o menos 4.800, alrededor de 4.800 el año pasado y quiero un poco desgregarlo. En el alto hemos tenido 2.298 casos, en La Paz 2.800 casi 3.000 casos y en Yungas un promedio de 90 casos. Esto, haciendo esa sumatoria, es en el departamento, vemos 52.000 casos, 5.200 casos. Doctora, ¿podríamos decir que ha pasado que se han incrementado los niveles de acoso, de vulneración de los derechos hacia las personas o hay una mayor confianza en la institución? Bueno, yo creo que es la apertura, el hecho de que la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y en el caso de La Paz a nivel departamental, abre los brazos a todas las personas que quieran denunciar, que quieran ver sus problemas, de cómo se los orienta, de cómo se les colabora y se les defiende en sus derechos humanos. Hay una confianza en la institución que muchas veces dicen nadie me ha hecho caso, pero sí la Defensoría del Pueblo, que en este caso concreto y particular va a ayudar a resolver y a dar resolución de su problemática. Ahora, doctora, refiriéndonos ya en el plano nacional, diríamos, ¿cómo están trabajando los municipios, las gobernaciones, el gobierno nacional en cuanto a la promoción de los derechos humanos a que no sean vulnerados? Bueno, nosotros hemos, en este año, podríamos decir, y yo te puedo asegurar y hablar del departamento, hemos trabajado arduamente en lo que es la formación, sensibilización y toma de conciencia sobre los derechos humanos, en instituciones del Estado, en colegios, en provincias, en alcaldías. Pero nos damos cuenta que en el área rural, en las provincias, todavía los municipios, de pasar de la teoría a la práctica todavía nos faltan, que tienen conciencia de que la constitución política del Estado tiene ciento y tantos artículos sobre la defensa de los derechos humanos en Bolivia y de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero en la práctica falta, por un lado, presupuesto. A mí me ha impresionado, evidentemente, los cambios fundamentales que se han dado en este tiempo, es que en salud, por ejemplo, hemos visitado San Pedro, San Pedro de Curaguara, en el centro de Curaguara, es lejísimo. ¿A cuántas horas? Por lo menos unas cinco horas de viaje. En ese lugar recóndito, muy pobre, por cierto, lo que más me ha impactado es que tienen un centro de salud excelente. Si no te podría exagerar, más que excelente. La atención, tienen un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, la parte de la salud, como se dice, sobre las plantas. Medicina natural. Medicina natural. Pero lo que más me ha impactado es la alternativa que tienen las mujeres, si dan a luz en el centro de salud o aladito, como es de acuerdo a su costumbre. Eso también es parte de los derechos humanos, respetar los usos y costumbres de los pueblos. Sí, yo estoy impresionada por eso. Creo que ese es un avance importante. Como esos casos del centro de salud, evidentemente con la SAFSI, Salud Familiar Intercultural Comunitaria, creo que en el área rural y en las provincias y que los municipios se pongan la camiseta sobre la SAFSI, vamos a avanzar. Porque otra experiencia ahí mismo, tú ves a la enfermera, a la trabajadora social, tienen detalle a detalle de que han visitado familia por familia y cuál es la situación de la familia. Si tiene diabetes, si es adulta mayor, si tiene problemas de resfríos. Es decir, ese encuentro del médico, de los profesionales en salud, van al encuentro a las familias, no que las familias vengan al centro de salud. Y la SAFSI indica eso, salud comunitaria, familiar y que recoges la situación, diagnosticas no solo la enfermedad, sino la situación de la población. Si tiene agua, si tiene luz, si tiene los servicios básicos importantes, si no tienen producción, qué tipo de producción. Porque la salud, y es ahí donde yo me impresiono que los médicos quieran parar ahora, no vean la importancia del seguro universal. O sea, que todos vamos a tener, y sobre todo los humildes, los sencillos, los pobres, van a ser atendidos en su salud gratis. No ven que es como un ojo, que ves lo económico, lo político, lo social, lo cultural, y que tienes que atacar todo ese conjunto. Si no hay salud, ¿cómo puedes hablar de que eres una persona que hace el bien común y es política? ¿Cómo puedes hablar que puedes aportar al aparato productivo de tu país? Entonces, yo veo que hay logros importantes en materia de derechos humanos, pero todavía nos falta, ¿no es cierto?, la toma de conciencia en las alcaldías, en las autoridades departamentales, de dedicarle con fuerza e intensidad y ahínco a esto del seguro universal. Y hablando respecto a esto. Y ahí, solo quisiera terminar, porque tú me has hecho una pregunta muy importante sobre la educación, la sensibilización y toma de conciencia sobre los derechos humanos. Ahí, en algunas alcaldías, en distritos, en colegios, en ministerios, nosotros, nosotros, en este año, hemos alcanzado el 40% de formación en estas instituciones. Es un trabajo harto. Te doy un ejemplo, lo último que hemos hecho. Veinte mil estudiantes sobre trata y tráfico. ¿Qué es defender la vida? ¿Qué es un derecho humano? A que tú vivas libremente, dignamente y que transites por cualquier lugar sin temor a que te van a arrastrar, te van a meter en redes o te van a quitar tus órganos, los van a vender y tu vida no sirve para nada. Entonces, es en ese sentido que estamos afirmando que hemos alcanzado en este año con un equipo en La Paz de 15 personas, trabajando intensamente, tanto en el área rural como en las ciudades. ¿En qué hemos avanzado? Y respecto a todo esto que mencionaba, ¿en qué hemos avanzado como país en cuanto a derechos humanos y en qué hemos retrocedido? A ver, en materia de derechos humanos, la gente denuncia, demanda sus derechos y lo muestra los 5200 casos donde la gente acude a la defensoría del pueblo sin ningún temor a denunciar o que es agredida psicológicamente, físicamente, ya sea en lo privado como en el Estado. Yo te quiero dar ejemplos. La institución más denunciada en La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. ¿Qué tipo de denuncias son? Principalmente derechos laborales, derechos laborales en el Estado, no solo la Alcaldía, sino también el Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía Departamental. Mira, el Tribunal Departamental de Justicia, 100 casos de denuncia en este sentido, Fiscalía Departamental de La Paz, 92, Dirección Departamental de Educación de La Paz, 78. Y las denuncias son garantías al debido proceso y acceso a la justicia, petición y respuesta, derechos laborales, 308, propiedad privada, individual y patrimonio, derechos de los adultos y adultas mayores. Esta es una preocupación que tenemos sobre todo en el campo. Tenemos ejemplos, hermano, de mujeres mayores que siempre han vivido en la comunidad y que por falta de comprensión de lo que significa el deslinde jurisdiccional, están quitando sus tierras a estas mujeres. Esa adulta mayor ha vivido toda su vida ahí y le quieren quitar su tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos autónomos, indígenas, originarios, campesinos. Nos falta, nos falta. En derechos humanos, en salud, en educación, en el agua, en electricidad, tú ves el campo entre La Paz y Copacabana, las condiciones de vida de todos esos hermanos campesinos han cambiado y estamos mejor en relación al Perú de Kazán y yendo hacia Yunguyo, que ves tanta pobreza, lo que hace años veíamos nosotros en nuestro país. Está bien, pero todavía nos falta. No podemos, por eso es que es importante profundizar este proceso de cambio. Es importante seguir tomando conciencia, seguir sensibilizándonos. Y yo decía hace una semana atrás que cada ciudadano y ciudadana debiéramos convertirnos en defensores de los derechos humanos. Teniendo la constitución que tenemos, es un lujo, debiéramos volverla vida, testimonio, para poder avanzar mucho más hasta el 25, poder eliminar, por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, el acoso laboral, el acoso político. Lo último que tenemos eran 17 concejales de las provincias que han sido acosadas políticamente hasta inclusive llegar a matarlas. Nos falta, pero también es positivo y es innegable que las mujeres se atreven a denunciar su conculcación en el derecho a participar políticamente, en el derecho a no ser maltratada, en el derecho a tener una buena vivienda, en el derecho a que es propietaria de tierras, lo que antes no había. La mujer en el campo no tenía ningún derecho por el problema machista, patriarcal que todavía subsiste. Ese es uno de nuestros desafíos, esa es una de nuestras peleas para lograr cambios importantes. Lo que usted menciona acerca de la voluntad que existe ahora de denunciar ya es un avance, ya es un cambio en el paradigma de la manera de ver y de vivir, porque antes no se denunciaba, como bien decía, y ahora hay instituciones que reciben estas denuncias, que les hacen el seguimiento correspondiente y que buscan hacer lo que todos buscamos, que es hacer justicia. Es innegable el tener que avanzar hacia el vivir bien, que es un paradigma, el sumas causay, el sumas camaña, el sumas camaña en Aymara, el sumas causay en Quechua, el vivir bien en castellano. Ese es nuestro paradigma y en ese sentido es importante denunciar que lo que antes las mujeres sobre todo, los niños, las niñas, se vivía en la cosa privada y donde la cosa privada que era la familia, nadie podía ingresar y se podía cometer cualquier barbaridad que no se lo denunciaba. Ahora se atreven a denunciar y por eso alguna gente nos escandalizamos, decimos, pucha, ahora hay más feminicidios que antes. No, antes había, pero no se denunciaba, no se decía. Antes había que el marido la pegaba a la mujer día y noche y podía soportar años de años. Mi madre, somos de otras generaciones, mi madre seguramente, y yo lo he visto, ha sufrido. Entonces, ¿por qué? No, es que la mujer se debe a su marido y nadie puede entrometerse en la vida privada. Hoy la cosa privada es cosa pública y se plantea la democratización dentro de la familia. El rol de la mujer, el rol del varón en igualdad de condiciones. Ya para terminar y agradecerle por haber venido esta mañana, es importante, nosotros como medio de comunicación siempre apelamos a reflexionar respecto a los derechos, al respeto a las diversidades, a las libertades que tenemos como seres humanos. ¿Cuáles son los desafíos para el 2019? Los desafíos tanto para la defensoría, pero también los desafíos que nos deberíamos plantear como sociedad en sí. A ver, es muy importante, es imprescindible seguir trabajando en la toma de conciencia de vivir libremente. No el libertinaje, libremente, que lo está demostrando Bolivia desde hace 14 años. Tú puedes decir tus puntos de vista, los puedes expresar. Eso es vivir en libertad. No hay, yo recién acabo de dar mi testimonio en la Comisión de la Verdad. Antes no podías hablar libremente tus puntos de vista en épocas como la dictadura, las dictaduras, que hemos vivido 18 años de dictaduras. Yo he vivido la época más difícil, siete años de Hugo Banzer Suárez, donde no podíamos expresar todo lo que quisiéramos decir. Y si lo decíamos, ya estábamos o muertos, o exiliados, o en prisión. Entonces, debemos seguir, y lo que tú decías, eso de hablar libremente, con fundamentos, lógicamente, con argumentación profunda sobre los puntos que se va a plantear, es importantísimo. Para mí sigue siendo un desafío. Y por eso, y en la defensa de los derechos humanos, yo creo que las instituciones, y hemos trabajado este año en ese sentido, pero todavía sigue siendo un reto, el que veamos, por ejemplo, en conflictos sociales, la Defensoría de la Paz, 25 conflictos ha atendido, de los cuales más de la mitad ha tratado de resolverlos. Los otros siguen latentes, están ahí. El último conflicto, te decía, que es importante contarlo, y ese es el desafío que tenemos. Se han venido de Asunta, de las comunidades de Esperanza y Puerto Rico, adultos mayores, mujeres y niños, como nunca más de 60 niños, marchando, reclamando, que se mueren de hambre, que no tienen nada, porque han erradicado sus cultivos de coca. Tenemos que cumplir como país, el no pasarnos el tope que tenemos de cultivo de hoja de coca. Pero la alternativa de proyectos productivos todavía falta llegar a estos puntos, a estos sectores. Y ese es mi compromiso. No tienen agua, no tienen buenos caminos. ¿Qué proyecto productivo puede darse si no tienen agua? Ese es el desafío de la Departamental de la Paz. Desde enero empezaremos a gestionar en conjunto el Ministerio de la Coca, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Agua, el de la vivienda, trabajando conjuntamente. Y otro logro que tú me estás preguntando, el problema de las cárceles, los niños en las cárceles. La Departamental tiene un hito histórico. Con tres instituciones, ha logrado un proyecto que va a hacer que sea modelo para el país y ojalá una política pública. Vamos a ir sacando paulatinamente a los niños, que son 178 niños de la penal de San Pedro, pero no a cualquier lugar. No a los centros institucionalizados, porque todavía tenemos serios interrogantes al respecto, sino a sus mismas familias ampliadas. Pero vamos a trabajar junto con, a la cabeza de Aldea Sos, del CDG y de la Alcaldía Municipal, siendo impulsora a la Defensoría del Pueblo, trabajaremos para que estos niños puedan, en el futuro y desde ahora, ser hombres y mujeres que aporten al país y que no se repita el círculo vicioso de que vieron a sus padres delincuentes y ellos vuelvan a cometer esos mismos errores. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro trabajo, las cárceles, la toma de conciencia sobre los derechos humanos, el seguir defendiendo a los humildes, a los sencillos, a los pobres. Y está por demás decirle que las puertas de este medio de comunicación están abiertas, porque la ideología debe ser el respeto a los derechos humanos, por sobre todas las cosas. Muchas gracias, doctor. Gracias, querido amigo. Siempre es un placer. Gracias, muy amable. La doctora Teresa Subieta, hablando y haciendo una evaluación, ella como delegada departamental de la Defensoría del Pueblo acá en La Paz, haciendo una evaluación de lo que ha sido este 2018, más de 5200 casos atendidos y las proyecciones al 2019, el trabajo en las cárceles, el trabajo con comunidades como la Asunta, por ejemplo, que nos mencionaba, son retos que tiene la Defensoría de la Paz y retos que nosotros vamos a estar haciendo el seguimiento correspondiente.